Se cumplieron los buenos pronósticos meteorológicos. La bajada de temperaturas y el aumento de la humedad relativa han favorecido los trabajos de control del incendio de Castellón durante esta madrugada. La evolución del fuego ha sido la prevista según el director del puesto de mando avanzado ubicado en Barracas, gracias a que no ha habido ninguna reactivación. Y los 500 medios terrestres han podido repasar con herramienta manual los dos puntos más críticos, uno en Montán, donde se registró el salto de las llamas, en la carretera de Valencia 195, y en Fuente en la Reina, en la zona del barranco de La Pudia. El resto del perímetro, que alcanza los 55 kilómetros, se ha revisado durante la noche sin apreciar incidencia alguna, informado el puesto de mando avanzado. Además, han vuelto a volar drones de la Unidad Militar de Emergencias, que han detectado escasos puntos calientes en el perímetro. Una veintena de medios aéreos se han incorporado a los trabajos de extinción al amanecer. Tanto estos como los terrestres aprovecharán las condiciones meteorológicas favorables previstas para hoy, para avanzar en su lucha contra el fuego, antes de que llegue el temido viento de Poniente, que todo apunta a que regresará a la zona el jueves.